La moda y la gastronomía se han colado este fin de semana en la fábrica del licor 43 para mostrarnos las últimas tendencias. Las bloggers más influyentes de la región se citaban en este evento. Las instalaciones de la empresa cartagenera licor 43 acogió una cita dedicada a la belleza y la moda. El recorrido comenzaba conociendo otras empresas de la ciudad como Medusas Cakes especializada en la elaboración de dulces y en la organización de eventos. Exquisitos dulces que se acompañaban del café de la tierra con demostraciones de asiático. En la cita no faltaban las demostraciones y las últimas tendencias en peluquería y maquillaje. Todo aderezado con talleres en los que más de uno se sorprendió elaborando sus propios cócteles. El remate de esta Beauty and Fashion Day se ponía con la presentación por parte del corte inglés de las tendencias de moda para este otoño-invierno.